Para los vecinos del corregimiento de Villa Gorgona, la tranquilidad ha sido alterada por cuenta de motociclistas y hasta conductores de vehículos de transporte público que realizan carreras y acrobacias peligrosas en las vías. Recientemente, las autoridades de Candelaria adelantaron un operativo para contrarrestar estas prácticas. Para desadicar los piques enigrales de motociclistas, taxis y otros que se venían presentando en esta población y que están poniendo en riesgo la vida de la comunidad, como también de los mismos personas que se dedican a estas prácticas inlegales. En medio de esta acción se presentó una balacera y ataques con bombas Molotov, que por fortuna no dejaron personas lesionadas. Los controles arrojaron resultados positivos. El resultado de este operativo fue en nueve motocicletas incautadas, 35 comparentos impuestos y destacar también la valentía de nuestros hombres, policiales, ejército y personal de tránsito. La Fiscalía General de la Nación avanza en las investigaciones para judicializar a quienes atentaron contra los integrantes de la fuerza pública. Se anuncia que los operativos se intensificarán para evitar que estos piques se sigan desarrollando en el municipio.